Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver Venture City, este mundo Fate para ser utilizado con Fate básico o con Fate Core, y que no os va a hablar de superhéroes. Ya sabéis que dentro del tema del rol, en cuanto a los superhéroes, tenemos poca variedad. Sí que hay unos cuantos juegos, pero normalmente siempre van encaminados hacia la misma dirección. Es decir, DC, Marvel, superhéroes megapoderosos, tratando de salvar al mundo, identidades secretas, patatín patatán. Si queremos algo más mundano y queremos hacer algo más realista dentro del tema de los superhéroes, nos podríamos ir, por ejemplo, a Mutant City Blues, el juego de Pelgrane. Que, bueno, realmente nos presenta a este tipo de policías con un nivel muy, muy, muy bajo de superhéroes. Pero digamos que entre medias, entre los juegos más habituales y este juego, pues había un poco de espacio que no se acababa de llenar. Realmente con este mundo Fate tendríamos ese espacio cubierto. Si queremos representar las aventuras de Watchmen, de Powers, de Brian Michael Bendis o de The Boys, que es la serie que está ahora más en boga de Garth Ennis, este juego nos lo va a permitir. Es más, cuando comencemos a leerlo se nota muchísimo la influencia de The Boys en la concepción del mismo. Es un mundo Fate bastante distinto de lo que estamos acostumbrados. Son 100 páginas, es bastante gordito. Ya sabéis que normalmente estamos acostumbrados a unas 50-40 páginas, algo muy ligerito y rápido. Y, sin embargo, ahora vais a ver por qué tiene tanto contenido. Aquí se nos presenta... comenzamos con prácticamente solamente dos páginas de introducción, donde se nos va a hablar del mundo de Venture City, de esta ciudad donde las corporaciones han desarrollado la manera de conceder poderes a la gente o de despertar los poderes latentes a la gente, de ingeniería genética o etcétera. Y eso les ha llevado a convertir a los superhéroes poco más o menos que en un producto, en algo de lo que sacan beneficio económico y que utilizan en sus propios bienes comerciales. Es más, lo que te acaba diciendo esta presentación es que un villano no es que sea malo, es que simplemente es un superhéroe sin sponsor, sin patrocinio. Así que ya veis por dónde va la temática del juego. Después de eso, tenemos desde la página 4 o 5 hasta cerca de la página 80 la descripción, la creación de personajes, la creación de superhéroes y toda la descripción de los diferentes poderes que pueden tener. Como veis, tiene muchísima información y tiene muchísimas posibilidades para crear y personalizar a nuestro propio superhéroe. Vamos a crear a los superhéroes, bueno, primero partiendo. Fate, normalmente sabéis que en Fate básico, en Fate acelerado, en cualquiera de sus versiones, normalmente el personaje tiende a tener 3 proezas y 3 puntos de recuperación. Pues aquí lo que se nos va a dar son otros 3 puntos para crear nuestros poderes. Es decir, 3 puntos para poderes, otros 3 puntos para proezas, que podemos emplear también en poderes, y otros 3 puntos libres. Por lo cual, digamos que tenemos un personaje de 9 puntos de recuperación. Esos puntos de recuperación los vamos a emplear en conseguir nuestros poderes, que van a actuar de una manera muy similar a lo que vienen siendo las proezas. Si habéis jugado a The 3D Files, vais a ver que hay ciertas similitudes, aunque de una manera mucho más sencilla y mucho más liviana. Quizá The 3D Files, y eso que es un juego que a mí me encanta, pero quizá sea muy denso, sea muy pesado, y quizá peque de eso. Mientras que aquí son más ligeras, más livianas, y posiblemente con el paso del tiempo mejor construidas que las que fueron en este libro que os he mencionado antes. Bueno, vamos a tener un poder inicial. ¿Qué nos va a costar un punto de recuperación o una proeza? Ese poder originario, que por ejemplo, pues si quisiéramos construir a la antorcha humana, pues sería piroquinesis, ¿no? El control del fuego. A partir de ahí tendríamos mejoras. Las mejoras lo que hacen es que seamos mejores, más buenos, más efectivos en el uso de estos poderes. Por ejemplo, si queremos tener un más 2 cada vez que utilicemos nuestro poder con diferentes habilidades. ¿Qué nos costaría en una proeza? También cada una. Luego tenemos sinergia de poderes. Lo que nos dicen es que podemos unir diferentes poderes o diferentes efectos de estos poderes en uno solo, siempre y cuando tengan sentido. Por ejemplo, si queremos crear a la antorcha humana, pues tendría sentido que además de piroquinesis pudiera tener proyección de rayos, en este caso proyección de llamaradas, y capacidad de vuelo. Por lo cual estaríamos cogiendo otros 2 poderes distintos que tendrían relación y que podríamos unir. Además de eso, estos poderes se describen con una serie de efectos especiales. Los efectos especiales lo que significan es que cada vez que tengas un éxito crítico, aquí lo llaman éxito crítico, pero normalmente es el éxito con estilo. Es decir, cuando consigues 3 aumentos por encima del valor objetivo que tenías fijado, puedes cambiar uno de esos aumentos por uno de estos efectos. Efectos especiales como, por ejemplo, mover de zona, si golpeas a alguien y le puedes mandar dos zonas más allá para quitártelo de encima, o puedes hacer un ataque en área, en vez de lanzar un rayo o una llamarada, en este caso a un único personaje, puedes hacerlo dividiendo la llamarada en varios personajes. Todo este tipo de cosas que le dan más encanto y, como digo, mayor profundidad al uso de estos poderes. Estos poderes van a tener también una serie de desventajas y de daños colaterales. La desventaja, por ejemplo, en el caso de la antorcha humana, es que tiene que prenderse en fuego para utilizar sus poderes, lo cual es muy llamativo. Y los daños colaterales, pues evidentemente son quemaduras, incendios, todo este tipo de cosas. Ya sabéis que siempre en Fate se busca el hecho de que consigamos complicaciones, consigamos cosas que vayan a poner en marcha el juego y que vayan a poner en marcha los diferentes mecanismos bajo los cuales se basa el sistema de Fate. Fate es un tipo de juego bastante narrativo, bastante ligero, bastante liviano y que cabría esperar que cuando te diga, bueno, crea tus poderes, pues poco más o menos te lo dejara un poco al aire, ¿no? A tu propio al world. Sin embargo, vamos a encontrar primero una serie de plantillas o de arquetipos de todo tipo de superhéroes, como el fantasma, la rayo humana, la transhumana, la deidad, el camaleón, el doppelganger, el monstruo, el insecto, presunto de Spiderman. Todo este tipo de plantillas que directamente ya ni siquiera necesitas crear tu propio personaje, puedes coger cualquiera de ellas y ya lo tienes completamente creado. Y como digo, luego vamos a tener una descripción de poderes que es larguísima cada uno de estos poderes que van desde la página 27 hasta la 78, para que veáis todos los que hay, donde ya nos viene el propio poder, las mejoras que puede tener, las sinergias con otros poderes, las desventajas, los daños colaterales, los temas de poder que puedes conseguir... Todo este tipo de cosas para que sea mucho más fácil y que aparte te vienen catalogadas para que simplemente tengas que acudir aquí y no necesitar inventarte nada. Evidentemente puedes inventártelo tú, porque aquí tienes más o menos las reglas o la forma de encaminarte hacia el objetivo que buscas. Pero no necesitas nada más. Y a partir de la página 78 tendríamos la creación de Venture City. Venture City no nos la dan como tal, sino que nos van a dar una guía para crear nuestra propia ciudad. Esto no sé si lo habéis visto también en The Dressed and Files. Otra vez volvemos a otro juego, Fate, donde también tenías que crear tu ciudad con tus facciones, con tus complicaciones, con los personajes, con las caras que te podías encontrar en la ciudad. Bueno, todo este tipo de cosas que hacen que te puedas personalizar tu propia ciudad. Y que tiene una cosa que me ha resultado muy simpática, que es el hecho de que, según te van explicando las cosas, te ponen estos cuadraditos azules. Bueno, estos cuadraditos azules son ejemplos. Te van diciendo, bueno, tú puedes crear la ciudad con un problema latente, con un problema vigente en la actualidad, o latente, que está ahí oculto. Vas a crear facciones a las cuales les vas a dar un eslogan, que es una especie de concepto principal, y un secreto, que es otro concepto más oculto. Puedes crear así, esto, tal, 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 y te van poniendo ejemplos. Y esos ejemplos te los van poniendo en estos cuadraditos azules. Que al final, si tú los unes todos, tienes una aventura completa para poder jugar directamente, que ya está completamente creada. Lo cual me ha parecido una forma bastante simpática de presentarte una aventura, y que yo por lo menos no había visto así hasta ahora en un juego de rol. Y como digo, pues me resulta bastante simpática. Bueno, en este Venture City que nos presentan vamos a tener, como digo, diferentes corporaciones con la capacidad de crear superhéroes y que tienen a su propio grupo de superhéroes como prácticamente ejército privado. Tienes a AX Seguridad, que es la gran empresa de seguridad bajo la cual se mueven toda la captación de delitos que se producen en la ciudad. Y es más, las propias fuerzas de seguridad públicas responden ante ella. Tendríamos por otra parte a Mitsuhama Splice Corporation, que es digamos que la corporación mala, que es la que controla de esa manera con una moral bastante laxa los experimentos y proyectos que hace. Esta corporación tiene su propio ejército privado, que es Bright Sun Security, dirigido por Raina Sanjarian, y que tiene a Solar Man como el superhéroe mascota o la imagen de su propia compañía. Vamos a tener diferentes facciones más, con la propia X Security, la guardia local de las colinas Rakaru, los diferentes superhéroes que van a actuar en uno u otro lugar, las diferentes bandas que trafican, cometen delitos... Todo este tipo de cosas que te dan bastantes ideas y te dan bastantes posibilidades, y como digo, ya tienes una aventura completa. Aparte de esa aventura completa, al final se te presentan siete mini-aventuras, o más bien semillas de aventura, para poder introducir en cualquier momento dentro de tu juego, por lo cual son bastantes posibilidades para poder llevarlo a la mesa. En resumen, es un libro chiquitito, un poco más gordo de lo que normalmente estaríamos acostumbrados con los mundos Fate, pero que nos presenta, con la inspiración bastante marcada de The Voice, ese tipo de mundo de superhéroes más realista, más mundano, pero sin embargo con muchas posibilidades y con un grado de personalización de nuestro superhéroe muy, muy, muy alto. Es un mundo Fate que está bastante bien, que es muy interesante, y que como digo, si queréis representar ese tipo de series, como The Voice, Powers o el propio Watchmen, es perfecto para poder hacerlo. Así que, si queréis hacer algo parecido, tenedlo en cuenta. Y si os ha gustado este vídeo y queréis ver más vídeos como este, no olvidaros de darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones, o podéis seguirme a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, en twitter.com barra ArcanosGuardian. Cuídense mucho y sigan jugando. Cuídense mucho y sigan jugando. Gracias.